No puedo simplemente hacer esto, que me va a agarrar y me va a aplastar la pierna, o me va a abrir y me va a venir por mes, o lo que sea, ¿no? Entonces, no es solo ponerme de lado, sino ponerme de lado de manera exagerada. Corto y entramos dentro. ¿Vale? Mi compañero empieza a levantarse. Apoya, se levanta. Cazo su pierna para que no se vaya. ¿Vale? Meto el trabajo de arriba invertido aquí para que no se me vaya. Suelto, ya me olvido de la manga, suelto la mano. Además, si me abaraza, me pierdo hasta bien. ¿Vale? Suelto la mano, meto por dentro y me voy a la postura súper cómoda esto. ¿Vale? Ahora chuto la pierna. Esta pierna que está aquí en el bíceps hace que su codo salga disparado. Mi compañero gira. Yo me quedo controlando este control aquí en la pierna. ¿Vale? Es muy importante que el pie, de que su pie ni toque el suelo, ni me toque a mí, ni se apoye a mí. ¿Vale? Retiro y vengo a esta posición. ¿Vale? La pierna está para aquí arriba. ¿Vale? Retiro y vengo a esta posición. Ahora ya puedo soltar. Me recupero. Si mi compañero juega cadera o no, al final, da igual. Va a jugar cadera en el momento que se nota el brazo libre, va a jugar cadera. Si no, da igual. Simplemente me apoyo, saco la pierna y vengo a esta posición. Bien. ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir a por su solapa. Vamos a controlar su solapa. ¿Vale? Yo aquí puedo ir al detrás o puedo simplemente meter presión que lo que va a hacer. Encontrar su solapa para que no pueda jugar cadera. Pues ya no, pues ya. He conseguido que no juegue cadera hasta aquí, pues ya no quiero que se vaya. ¿Vale? Abrazo. Agarre al hombro. Estiro. Y esto ya lo hemos visto. Yo también te meto presión con el hombro para que defienda con mi bíceps. Voy hacia arriba. Y ya voy a montar. Si no, vamos a devolver muy bien. ¿Vale? Ok. Control de los bíceps. ¿Vale? Tengo un trabajo metido. Me separo, salgo, meto presión. Me separo, el compañero se apoya, desbloqueo para que no se le vaya. Entro, lo lanzo. Tengo un proceso de control. Retiro las piernas. Subo. Abajo. Ambalazo a la parte. ¿Vale? Meto presión hacia delante. Bloqueo hombro. Estiro pierna. Cambio el control. Voy a su cadera. Delito para arriba. Meto presión con el hombro en la cara. En el cuello, perdón. Subo. Ya empezamos. No, no, no. Veo mucho. Vamos. campeón del mundo. ¿Bien? ¿Dudas? Nada. Vamos con eso. Gracias.